Oigan bien, oigan bien, oigan bien, oigan bien Mi rumba Si te vas vete con Dios mujer Que yo por amores no lucho Si te vas vete con Dios mujer Que yo por amores no lucho Que si tú mereces mucho, mucho más merezco yo Por primera vez en mi vida Un tiempo perdido tuve Cuando recibí el fracaso Yo solito me mantuve Perdí toda la esperanza El espíritu y la fe Pero llegué a comprender Que a fin todas las mujeres Que a la gente se le va a decir Que a la gente se le va a decir Que a la gente se le va a decir Que a la gente se le va a decir A ninguna mujer Yo te quiero ver No deben creer En ningún querer Dale con el palo, dale con la soga Dale con el pechero Y te diré por qué No debes creer en ningún querer No debes creer en ningún querer Por eso mismo que fue que todo le dio a Benavé Muchilanga le dio a Miripé No debes creer en ningún querer Oye, escúchame, rumba, y opírala, y opírala Y ven, paquito, ven No debes creer en ningún querer Mis amores se briten de alegría, caballero Venganse, venganse, venganse No debes creer en ningún querer En ningún querer En ningún querer En ningún querer Que no, 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 no Oye, no se puede creer en ninguna mujer En ninguna mujer no se puede creer Oye, al diablo son parecidas, mire Oye, la miripa que es rica es No debes creer en ninguna mujer Y no, 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 no Oye, la miripa que es rica es rica es Y ya no, 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 no Gracias.